¡Pokemon Trainer! ¡Lucario! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya! y bueno señores, esta es la Winner Semi-Final de dobles, tenemos a Shonen Crew Seem y Potter Utilizando a Pokemons respectivamente Y del otro lado tenemos a Senka y a Beto Utilizando Wolf y Inkling Vamos a Final Destination Es un escenario bastante neutral en ese sentido Para los dos Vamos a ver acá Quien logra posicionarse como Disculpen como campeón De este set Y bueno, tenemos aquí una ventaja Por parte del equipo verde Ya que el equipo azul ya tiene Daño considerable Y aunque Bueno, ya olviden lo que acabo de decir Ya Senka y acaba de perder su primer stop Uy, que buen tema de muerte Y aún así regresa al escenario, lo vuelven a mandar fuera Pero no es cosa de nada Con todo ese aura puede regresar desde donde quiera Pero muy bien leído por parte de Senka Y buena respuesta Y quita la primera stop Un backer Y bueno Potter cambiando a Charizard Igual para proteger el stop lo más que se pueda Ya que Charizard puede aguantar Más porcentaje debido a su peso Interesante approach por parte de Beto Utilizar ese rodillo Pero buena reacción Por parte de Potter Para poder Este Evitar caer Frente a ese side B Que pues ya hubiera sido el fin de su stock En este momento Y bueno Ya vemos al equipo verde más organizado Uy, le clava a los dos Pero Del madrazo Pues mata A Potter Y Beto pierde su primera vida En esta hazaña Mientras tanto Se y Senkai Se pero no tiene 66% De la suma de stock Un porcentaje bastante seguro Pero Recuerden que aquí El secreto de Lucario Pues es cargar el aura Cosa que pues Con 88% Pues ya está considerablemente cargada Pero no es su máximo potencial Ahora si Senkai respondiendo muy bien En el edge guard La verdad jugando bastante bien Y bueno Uy Uy Pensé que se iban a matar ahí Tanto Beto como C Ahí en el edge Pero Ni uno para otro Uy Yo pensé que haya pegado el up smash Ah Pero no Fue Senkai Que dio un backer Que le quitó la segunda vida a C Y bueno El equipo Pues verde Más organizado Más atento Más Cuidando Sobre todo el stock de Beto Aunque aún así Se Bueno ya Lamentablemente Pierde su stock Por accidente Y rápidamente Cambia de nuevo a Iviso Uy Que buen Spike Por parte de De Potter Y Senkai Pierde su primera Bueno Su última stock Mejor dicho Esto lo convirtió En un segundo Contra uno Ahora la ventaja Ya es para el equipo azul Obviamente Vamos a ver si logran acá Cerrar el stock Si Beto lo va a hacer El comeback Con Inkling Un personaje bastante versátil Que puede controlar Muy bien ese tipo de situaciones Pero Hay que ver La presión del equipo azul Es bastante grande Gané ese backer A otro backer Y bueno Beto tratándose Lo que pueda Lo meto Unos buenos jabs Pero Que buen combo Por parte de De C Y de Potter Si la verdad Es que Ese combo Estuvo muy loco Muy buena opción Por parte De C Y de Potter Respondiendo muy bien Ganando este primer juego Vamos a ver Banean Battlefield Smashville Vamos a ver Cuál será El segundo El segundo Stage Perdón Estaba Recibiendo un mensaje Y Ya volvemos de nueva cuenta Final Destination Buena respuesta Por parte de C Muy buen Stage Spec Con ese backer Para quitarle Menos de 30 segundos La primera Esto que a Beto Bueno Lo que sea Concéntrate En lo tuyo Estos chismosos Bueno Me dice que fue un nerd La verdad Ni me fijé Entonces Da igual El chiste Es que le quitó La vida Y ahora el equipo Verde Tiene Una pequeña Desventaja Y aún así Obviamente Potter Haciendo la gestión Obvia Cambiando a Ivysaur Pero en el Edge Gar Muy buena respuesta Por parte de un momento Le quita el primer stock Obliga a Pokémon Trainer A cambiar a Squirtle Y de nueva cuenta A Ivysaur Entonces aquí Buscando ese castigo Al Con el Neutraler Auto Shield Entonces Ya vemos aquí Que de nueva cuenta Está mejor neutral Buscando por donde entrar Muy buena respuesta Por las del equipo azul Intentando de buscar Daño Lo más seguro posible Potter con Hojas Navaja Y C Pues con los proyectiles Que tiene Lucario Con la Bresfera Ah que buen Down Smash Por parte de Beto Aún así No es suficiente Para quitarle La primera stock A Lucario Tiene 127 Pero eso sí Pero eso sí Ah no Se la quitó Así Caio Creo que se le va a quitar A Lucario Vaya C sobreviviendo Muy bien Al match Con 147 De daño Por otro lado Potter Con 56 Y bueno Vemos aquí ya Ay que buena Bresfera Por parte de C Haciendo muy buen Un daño considerable Ya Beto 133% de daño Que ya tiene Se puede ir también Con cualquiera de los dos Se puede ir Pero Ahí muy bien Beto Responde Cazándolo hasta abajo Del stage Deja a C Con dos vidas Solamente Y aunque el equipo Verde Por el momento Tiene la desventaja Pues han ido Guardando muy bien Sus vidas Esto ya está Pues prácticamente Empatado Bueno Ya se pierde Su segundo stock Y Lamentablemente En un accidente Le quita la segunda stock A Chaz Entonces esto ya es Desventaja Para el equipo azul El equipo verde Todavía conservando Esas vidas 164 Que tiene ese Inkling Y 122 De Wolf Uy que buen parry Pero no logra pegarle Al segundo Y Lamentablemente Se le cuesta el stock Lo cazan En la parte de arriba Del escenario Y Pierde la Segunda vida Beto Aquí podemos ver A Zenkay Tratando de hacer daño De lejos Pero Rápidamente Potter Se da cuenta De la situación Busca hacerle daño De cerca Y Muy buen grab Pero no es suficiente Para matarlo Pero ese Upper Si que fue suficiente Para quitarle La segunda stock A Zenkay Esto está empatado De cuestión de stocks Pero El equipo azul Por así decirlo No tiene la desventaja No tiene la desventaja Ya que Se tiene 121% De ese stock Pueden morir Con cualquier movimiento De Wolf Entonces vamos a ver Si logra Si logra Lucario Hacer el comeback Uy Forward throw Pero No fue suficiente Para poder matarlo Entonces Si no se cuidan Pueden perder rápidamente Las stocks Y Beto Pierde la segunda La última stock Muy buena respuesta Por parte De Potter Y bueno Ahora Zenkay Tiene Dos contra uno Pero Los dos ya están Muy dañados Se quita el primero Y empieza a espaciar Con la pistolita Con el blaster Y Potter Tratando de entrar 75% Que ahora tiene Zenkay Muy buen OP Para poder Hacer algo de distancia Lo pone en posición De Ledgegar No hace nada Busca el Tills Y luego un NER Pero le castiga Muy bien ahí Con esos japs Entonces vamos a ver si Si el El Pokémon Dragón Que no es Dragón Logra aquí Hacer el comeback 171% de daño Pero Castiga muy bien Ese Normal Get Up Y esto es 1-1 Empate aquí Entre Estos dos equipos En la winner Semi-final De este torneo Vamos a esperar A ver con que Counterpiquear No ¿Por qué February O Ah 2-4 Estás Estás Levantado 2-4 Estás Y bueno, vamos al tercer juego de la Winner Semifinal. 3, 2, 1, ¡go! Y vamos a Tarnal City. Vamos a ver si el Counter Peck le funciona al equipo azul. Y bueno, realmente vemos aquí a Spartos sufriendo ya que se encuentra justamente entre los dos y... Tanto entre Wolf como entre In-Click, entonces el daño que están haciendo es considerable, pero cambia inmediatamente a I-Visor. Empezar a jugar como más Spacey con las hojas navaja. Y lamentablemente no pega ahí el Counter de Lucario como le puede ser algo, pero... Así el rodillo, cosa que aprovecha un buen Senkai con ese Down Smash, con la puntita de las uñas, le quita la primera Stock A-C. Y realmente aquí... El equipo azul, ahí muy bien Chaz, conservando la primera Stock en 129% de daño, cambiando a Charizard, buscando combos con esos aéreos. Buscando hacer daño muy bien, castigado el rodillo, lo ponen fuera del escenario, pero no logra hacerle mucho. Después de esto, Vento regresa rápidamente, aún así recupera muy bien el control Chaz con ese Vaquer. Buscando la manera segura de poder hacerle daño, pero le pende de unos Chaz, cosa que rápidamente se evita con esa aura esfera. Y lamentablemente pierde Chaz la primera vida, cambia inmediatamente a Ibizor, buscando la manera de poder cerrar Stocks de manera rápida. Volvemos a Charizard, le volvemos a Squirtle, y vaya, está cambiando el Pokémon como de calzones. Aquí el buen Chaz cambia la nueva cuenta a Ibizor. Y de esa aura esfera, se nos muere Beto, su segundo Stock, esto está bastante ventajoso para el equipo azul, pero recuerden que C tiene 128% de la segunda vida y puede perder en cualquier momento si el equipo verde juega mejor, los veo un poco más separados. Muy buen rodillo por parte de él, pero Chaz ahí muy bien defendiendo a su compañero, evitando que le peguen a algún madrazo ese gol después de que lo clavaran con el rodillo. Y bueno, realmente aquí el equipo verde es un poco más trabajoso, pero aunque pierde la segunda vida, C, rápidamente Chaz con un Flare Blitz, con un Side B le quita la segunda Stock a Senkai. Entonces, realmente aquí está jugando bastante bien Chaz. Lamentablemente ya perdía ese Stock. Muy buen grab a Fer, me parece, no me imagino que fue, pero le quita la segunda Stock a Chaz, el cual cambia inmediatamente a Squartle. Yo creo que para buscar daño, realmente recuerden que es un personaje de combos, entonces, aparte de ser rápido, pues hace combos, es lo más seguro en este tipo de situaciones. Uy, ahí falla el Smash y lo castiga muy bien Senkai, ese error le costó 31% de daño a Potter y ahora tiene 40. Esto puede ser para cualquiera, realmente. Entonces, vamos a esperar cuál será el primer equipo en tomar la ventaja en este, pues ya a muerte súbita, realmente. Y es Senkai y Beto, esto ya es de posición 2 contra 1 por parte del equipo azul, entonces, él tiene que... Eivisor tiene que cuidarse, pues de ambos, ¿no? Pues está bastante... Campis, ambos muy bien recibido, es en factro a Off-Air por parte de Beto, y bueno, realmente ya vamos a Potter, tratando de buscar daño con hojas, navajas, pagando por gentiles, Senkai, tratando de proyectarlos de vuelta. Muy buen throw a Down Smash, y esto es... 2, 1, favor Senkai y Beto.